Soy el inspector Bruce Kenner, 14 de octubre de 1990. Es muy importante que nos cuentes todo. Me matarán. Nadie va a hacerte daño nunca más. Despeja tu mente detrás del péndulo. Dinos lo que ves. Oí que llamaban a mi puerta. Había una anciana. Sonreía de un modo muy extraño. Me llevó abajo. Vestía en túnicas. Era una misa negra. Lo matarán a usted también. Tengo el presentimiento de que este caso es parte de algo más grande. Tengo el presentimiento de que este caso es parte de algo más grande.